Cuando tus fantasmas se acercan a mí, de seguida les cierro la puerta Ya se ha ido el tiempo de verme a sufrir, donde me duelen las heridas abiertas Ahora sé que lo malo acabó, que todo terminó, que puedo seguir y ya ves Que no puedo estar mal, un pecado mortal podría ser llegada Espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo yo Para llegar al sol Que no te sorprenda con verme partir, no me sigas detrás de la puerta Y no me preguntes qué será de mí, no tengo ganas de encontrar la respuesta Es bueno ver cómo cambia mi humor y se aleja el dolor Tienes que entender que al final ya no servirá más Ese mundo irreal, perdí todo sentido Y hoy espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo yo Y hoy, para llegar al sol, tengo que volver a volar Ahora sé que lo malo acabó, que todo terminó, que puedo seguir y ya ves Que no puedo estar mal, un pecado mortal podría ser llegada Espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo yo Y hoy, para llegar al sol, tengo que volver a volar Y hoy, para llegar al sol, tengo que volver a volar